¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebosix, por supuesto, en el mapa de frontera, partido en el mapa de frontera con Pulse, grabando toda la mañana, gente, llevo grabando toda la mañana y ¿sabéis lo que he grabado, no? Llevo desde, literalmente, las 11 de la mañana, desde las 10 y media, 11 de la mañana, son las 2 y media, he parado para comer, bueno, pues ¿sabéis los vídeos que he grabado, no? ¿sabéis los vídeos que he grabado? Bueno, he grabado un total de 0 vídeos en, pues ¿cuánto tiempo? 3-4 horas, así que nada, vamos a ver si esta partida por fin acaba saliendo, ¿no? Porque si no me voy a quedar calvo, la verdad, voy a mandar el R6 a la mierda y yo creo que me va a reventar, yo que sé, la cabeza, sinceramente, así que me he puesto un Pulse, vamos a ver si podemos hacer algo interesante con Pulse, la verdad Y nada, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, a ver cómo se plantea esto, la verdad, ojo porque aquí hay un dron, había otro dron por aquí, había otro dron por aquí, ¿no? Bueno, no, o sea, vamos para abajo, vamos a romerar, chavales, vamos a ver qué tal sale y vamos a ver cómo está el temario por aquí, ya va A ver qué tal, es que el otro día jugué en este mapa contra, contra un Pulse y me tocó los cojones, sinceramente, yo me apetece jugar con Pulse un poco Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a darle, coño, ya va, vamos ya ¡Cállate, coño, apaga la radio! ¡Cállate, coño, apaga la radio! ¡Necesito recargar! ¡Ojo! Vale, me voy a mover de aquí, ¿eh? Vamos a dronear esto, vamos a... ahí tengo uno afuera A dronear, ¿sabes? Estoy completamente loco ya, bueno Ahí tenemos uno en el balcón Ok, tenemos uno en CCTU, va ¡Hola! ¡Está plantando el pavo, tú! El tío este, ¿qué pasa? La madre que me he parado, tú, increíble Bueno Hay otro en CCTU, a lo mejor, ¿no? Ok Había gente por aquí, ¿no? ¿Qué? Ah, que no han ni abierto la puerta, tú Increíble, ¿y esta peña, tío? ¿Qué cojones? ¿Que han rotado todos, o qué? Voy a pusear con el este Pero esta gente, ¿dónde está, tío? No entiendo qué está haciendo esta gente, la verdad ¿Dónde, bro? ¿Cómo quedó un ping? Bueno ¿Qué están puseando por abajo o qué? Esta gente... No entiendo cómo está jugando esta gente, la verdad Está en baño Ay, que es un puto monte, tú Ay, lo matas Qué susto me ha pegado, es un puto montaña, tío Me ha pegado un susto de flip Hostia puta, veis tú más adelante si vive el susto que me ha pegado, tú Qué buena Qué buena, qué buena, vea, va, amigos O sea Me gusta Vamos a ver si sale, chavos Vamos a ver si sale una partida Por favor, Diosito Tú que me estás escuchando No sé Dame fuerzas Dame alegría Dame, dame poder Joder Dios Mantener energías ahora mismo es lo que más me cuesta, tío Ay, Dios santo, de verdad Pero bueno Vea, va Hemos ganado la ronda Me gusta Vamos a ver qué podemos hacer en esta No hemos hecho mucho, la verdad No hemos hecho absolutamente nada, mejor dicho, ¿no? Pero Hemos ganado Es lo importante, coño Taller Ojo con taller, ¿eh? Ojo con taller que me gusta muchísimo más Defender a taller con pulse Que Defender Taquillas con pulse Ojo taller, ¿eh? Ojo que no voy a llenar Me haga una doble O me haga una triple O me haga una cuadra ¿Qué pasa? Vamos Voy motivadísimo ahora mismo No, 100%, ¿eh? Te voy a ganas de meter un C4, la verdad Te voy a ganas de meter un C4 Vamos a hacerle a forzar trampillas Vale Le a forzar trampillas, amigo mío O sea, ya va Y nos vamos a quedar dentro del punto, ¿eh? Como he dicho Vamos a ver si puedo tirar un C4 interesante Vamos a ver qué podemos hacer ¿Le forzamos aquí? No, no No, vamos a quedar aquí Le forzamos trampillas esta Bueno, aunque tenemos un C4, podríamos haber Podríamos habernos quedado ahí perfectamente Tipo, se podrían haber quedado ellos perfectamente arriba Pero bueno Gente, me he comido un entrego Eh, bastante interesante Lo que se está quejando el colega Lo entiendo que se queje, ¿eh? Entiendo que se queje el colega, la verdad Lo entiendo No me había fijado que había un C4, la verdad No me había fijado que había un C4, pero bueno Vamos a ver qué tal Mira, va ¿Es por dónde darle espaneo a esta gente? Por el tanque, supongo, ¿no? A ver Sí, por el tanque A ver si le puedo hacer prefer al power Uy Pues habría estado cerquita a eso, yo creo, ¿no? Bueno, Blue, be careful on the stairs Vale Vale, bueno Vamos a aguantar Tenemos gente por aquí, por principal Es un Glass El Glass este, la verdad La podríamos pegar, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos info donde está No No, me está holdeando Hay dos Y está complicado, ¿sabes? Vale, tenemos también un Un cero aquí Tenemos a tres personas aquí, ¿eh? Podríamos tirar un C4 ahora mismo en En la puerta y llevarnos a uno, ¿eh? Mínimo Pero no, vamos a holdearlo Vamos a holdearlo Vamos a ver qué podemos hacer De momento no hay nadie aquí Ok Vamos a seguir aguantando el ángulo Hay una Twitch Hay un cero Y hay un Glass fuera, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no hay ninguno pegado a la puerta A la ventana aquí No tenemos nadie tampoco En la ventana Tengo que piquear algo, ¿no? Para coger un poco de info Está puseando aduanas O no pusear, mejor dicho, aduanas Porque tengo uno principal ahora Vale No, lo he tirado a mal ¿Qué haces ahí, puto mono? ¿Qué haces ahí, puto mono? Una puta planta, loco ¿Qué haces ahí, tío? Que esto no es 2015, coño ¿Qué haces ahí, tío? Ah, que están los dos ahí, bro Que están los dos ahí Que son dos plantas vivientes, tío Que estamos en 2015 ahora mismo, coño Eso es un respawn, eso es un respawn Ah, no van ni a entrar, tío Qué putísima pereza de gente, tío Estamos en 2002 ahora mismo jugando esto, tío La madre que me parió, tío Bueno, increíble, la verdad Increíble Y tú te imaginas que se la llegó a pegar a la imbécila ese, tío No lo veía, gente, la verdad La verdad que no lo veía, tío Vaya, vaya putísima planta de mierda Qué asco el jugador, tío No van a entrar, ¿eh? Son unos putos trolls de mierda No van a ni siquiera entrar Es que son tan asquerosos Que ni siquiera van a intentarlo Es que la madre que los parió, tío Es que la puta madre que los parió, tío Increíble, loco Increíble, increíble, tío Increíble ¿Cuánto tiempo llevaría yo? ¿Cuánto tiempo llevaría yo sin encontrarme algo así, tío? Wow Subido en esa pose, dime tú Bro Qué locura, tío Qué putísima locura, de verdad Qué asco de gente, tío Bueno, por lo menos Yo sé, son unos putos trolls de mierda Le están jodiendo el game A los de su equipo y ya está No hay mucho más, ¿no? ¿Dónde vamos? Vamos a aduanas A mí me condena más aduanas con pulse Pero si quieren ir baño Yo entiendo que vayan a ir baño Porque baño es muchísimo mejor zona Que aduanas Pero yo voy a ser con pulse, lógicamente, ¿no? Vamos a ponernos esta mira, va Vamos a ponernos esta mira Tío, se me hace raro, gente De verdad Tener todas las miras disponibles Esto es una cosa Que sinceramente se me hace muy raro Y que tenemos desde este inicio De esta temporada de Mumbai Y como digo, se me hace muy raro No lo termino de asimilar No termino de... Me gusta, pero Es complicado, ¿no? Porque al final Siempre estamos acostumbrados A jugar con una mira Siempre con la mira holográfica normal En todas las armas Pequeñas como tal, ¿no? Con una SMG, mucho fusil, lo que sea Y que ahora que tú tengas todas las miras Es como, joder Tengo muchas para elegir, ¿no? Y realmente no me sé quedar con una, ¿no? Entonces, es lo que me pasa a mí De verdad, me cuesta quedarme con una Porque es que Hay tantas que hice esto No sé Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Reflexar, perfecto Vamos allá Tío, ¿por qué sigo teniendo este uniforme de mierda? Tengo fácilmente este uniforme Un año puesto, tío Teniendo el elite de pulche Soy tan mierda Y soy tan vago, tío Que no cambia el puto uniforme este, tío Porque es que me da pereza Meterme en el melón y cambiarlo Tipo Literalmente yo soy así La verdad A ver, me gustaría matar a alguien Sinceramente ¿Podemos matar a alguien, chavales? Tipo Ya como, no sé Como, no sé La verdad me gustaría Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver por dónde pusean Va A ver si le podemos Vamos a hacer una jugada Ahí, ahora Y si va ¿Qué está pasando eso? Uy, ojo aquí Me he hecho caga Nada, ese pago no me va a puse Vale Ha entrado ya, tú Un pago dentro Bueno Eso es arriba Se complica esto Bueno Ese es el back Vale A ver si me puedo cargar este pago con suerte Vale 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 Ok Creo que se lo está puseando a ella Queda un enemigo Último debo por aquí No Le fallé lo infallable Increíble Tío Le fallé lo infallable La madre que me parió Pero es que el pan malísimo Tú Hostia puta Tío Bueno pues Sí, buena pinta esta partida Gente Vea va Aunque no hablemos demasiado No hablemos demasiado Porque hay que meterla Hay que meter la última ronda Hay que meterla Y como digo Se nos puede complicar Ya sabéis que en ataque siempre Se nos lía muchísimo Y Y hay que intentar que no Hay que intentar que no se nos lie Vamos a jugar con la M24 Y con la mira 1.5 Esto ya está Ya quiero acabar esto Así que vamos directamente con la ronda Vamos allá amigos Viva más Estarán arriba supongo Podríamos hacer un fast plan De verdad Pero claro Con Girish Fast plan 2015 Y vamos Con Girish va a estar Prácticamente imposible Pero lo que sí Podríamos hacer Sería Por lo menos Hacer un poco aquí De De Malibu ¿No? Vale A ver Esto está abierto Hay que dronear esto Podemos hacer estragos aquí Os lo digo ya Vamos a ver si el pago no sale Vale Vale Tengo gente por aquí Vale Está complicado esto Está complicado esto Hemos visto a una persona En bunker No lo olvido Claro Están todos ahí Literalmente Bueno Ese es el de bunker Es una persona en fuente Han dejado caer El desactivador Ok Ha encontrado una bomba Vamos a piquear Malo Ok ¿Todo eso es? Último está al fondo ¿Vale? ¿Planto? ¡Para! ¡Para! ¿Vale? ¿Lo tenemos atrás? Lo tenemos atrás Lo mato, ¿eh? Yo creo que lo mato Si el pavo puse atrás Está por atrás Está haciendo ruido atrás ¿Vale? Vamos a aguantar Ojo porque no quiero que defusa ¿Vale? Nah, está troleando abajo Está troleando aquí No me da tiempo de rotarlo, ¿no? F Bueno, pues nada, gente Espero que os hayamos molado el gameplay La verdad Se me ha buggeado la mira No sé si lo habéis visto Pero bueno Igualmente Está bastante, bastante Amigos 4-0 Gracias, Jesúsito Por lo menos un gameplay 4 horas Te lo agradezco Un placer como siempre, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.